El intestino delgado. Y hago así. Hago así en mis manos y le doy un abrazo de oso. Bueno, eso por didáctica nomás les dije. Le doy así un abracito. Y una. Dos. Este es un masaje de intestino. De drenaje, ¿no? Por lo general, si es que mi intestino era vago, pues le va a dar que haber. Y si ha sido trabajador, no va a pasar nada. Sé que estoy bien. Eso es para el intestino. Vamos a ver si tiene intestino vago o trabajador. No, no lo que sea. Y como entonces habla mi compañera, se va a ver, ustedes yo dejo que la espalda le di un masaje y le pongo otra vez que se caliente, ¿no? Hasta eso yo le di la cabeza y el intestino. Lo mismo, ustedes del mismo procedimiento. Y esta vez ya hago que mi paciente se dé la vuelta y le vuelvo a dar el masaje de espalda. Si, perdón, y si no tenemos este apropiado, ¿con qué debemos? Si no tienen las mantas. Exacto. Sí, sé que los dos. Sí, sé que los dos. En medio de la finalidad, para mis cositas. Y si no tienen las mantas, les voy a enseñar a hacer lo que es unas mantas, perdón, unas compresas de semilla. Son calientes. Se hace con semillas. Entonces, la semana que les toque masaje de reductivo, entonces ahí les traemos la... Ahí les enseño a hacer las compresas, que son muy facilitas, ya se la voy a enseñar. ¿Y si no tengo el masaje de... El masaje de... No, no hace falta. Es solo como el que vive que está tan estresado, no me le pasa. Y ahí fue un mano. Sí, suficiente. Demasiado el lugar. Tenemos que terminar el masaje otra vez atrás. Sí, siempre terminamos atrás. Y me despido ya de la... Con el brazo. La compresita que van a prender las pierdes semillas, esa es muy buena. Como no tienen masajeador, no tienen compresas eléctricas, pues ya con esa se repienden muy bien. El tiempo para el masaje, 40 minutos. No pueden dar más tiempo, ¿no? No pueden dar más tiempo, ¿no? Le vas a dar más tiempo, no tienen compresas eléctricas. Sí. Y yo toda la noche, ¿qué le vas a dar más tiempo? Toda la noche. Sí, oye, por ejemplo, es que no les cuento si aguanta 40 minutos. Sí. Ahora no es la que... Yo creo que aguanto media hora. Le pasamos unas por acá, ¿no? El mismo procedimiento de las patas para terminar. Sí, lo mismo. Ah, esa van a ser ustedes. Quiero verles cómo lo hacían. A ver, ¿quién me fue yo? Y a los dos van a dar el masaje, ¿no?